Atento al plazo La Dormida, 73 terneros que están en Rauch, provincia de Buenos Aires y ojo al plazo que les voy a cantar, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días de plazo para el pago. Ojo que los van a pagar recién, los van a terminar de pagar en enero del año que viene. De La Dormida, señal y marca líquida, remisión muy conocida, clase y calidad en ese ternero colorado. Bien delgado, El Ternero de La Dormida, señal y marca líquida, negro y colorado, 265, aceptame Juancito. 265 y vendido va, lleva uno, lleva dos o lleva los tres corrales, 67. Aceptame 67, gracias y pido 69. Tengo 67 y pido 69. Con ese plazo, muchachos, con ese plazo a enero del año que viene, varias manos levantadas o botones apretados. Dos 67 y pido 69. Dos 67, ojo que vendo uno, dos o los tres lotes, eh. Después me van diciendo cuánto llevan los que están conectados. Dos 67, dos 67 y pido 69. Y pido 69, atento al plazo. En Rauch, provincia de Buenos Aires, de La Dormida, conocen la hacienda. 67 y pido 69, ¿para quién? Y pido 60, tiene que valer arriba de 270, muchachos. Un ternero conocido, señal y marca líquida, hay mucha genética por ahí. Un ternero bien delgadón, bien de invernada, aproveche que son kilos flacos. Dos 67 y pido 69. Dos 67 y pido 69. Dos 69, gracias, Oscarcito San, de Charlone. Ayer en el mercado vendimos los soberitos, Juana, ¿cuánto? ¿A ciento? ¿Ciento 70? 170 vendimos los soberos de Oscarcito San, no sé si no son máximos, eh. Me parece que son máximos. Dos 69 y pido 71, ¿para quién? Disparando. Disparando pido 71. Dos 69. Dos 69 y vendido va. Dos 69 y pido 71. Ya escucharon el plazo, eh. A enero terminan de pagar el año que viene. Dos 69 y pido 71, ¿para quién? Tengo dos 69 en Charlone y voy a empezar a bajar el martillo. Son tres lotes, se van uno, dos o los tres. Dos 69 a la una. Dos 69 a las dos. Y en 269 pesos al kilo vendo. ¿Setenta y uno para quién? ¿Setenta y uno para quién? Dos 69 a la una a las dos. Y en dos 69, ¿qué divendo? Dos 69 lo voy a vender. Bajo el martillo y va. Oscarcito San en Charlone, dos 69. Otra jaulita de la dormida, ¿cuánto? Otra jaula para cuánto? Dos 65, gracias, y están abiertos. Dos 65 y están abiertos, aceptámela, Juancito. Juan Cruz, dos 65 y vendido va. Dos 65 y pido 67. Dos 67, 65 y pido 67. 65 y pido 67. 65 y pido 67. Vamos rápido. 65 y pido 67. 65 y pido 67. Ternerazo de la dormida, ¿eh? Ternerazo de la dormida. Dos 65 y pido 67 para quién? Oscarcito, otra jaula, ¿eh? Vamos Nacho, Federico Bufarini, tienen plazo, ¿eh? Terminan de pagar en enero del año que viene. Dos 65 y la otra jaula con opción a llevar la que me queda. Me queda una más, nada más, ¿eh? Dos 65 a la una. Dos 65 a las dos. Y en dos 65 y pido 67 para quién. 67, gracias. ¿Quién entró primero? Entró primero Oscarcito San, que se va a llevar la otra jaulita. 73 más que lo están viendo en la pantalla. Ternerazo de la dormida. 67 y pido 69, Marcelo. Gracias, 69 tengo ahora. Aceptámelo, Juancito. Dos 69 y vendido va. Dos 69 y pido 71 para quién. Y pido 71 para quién. Dos 69 tengo en la pantalla a la una. Dos 69 tengo en la pantalla a las dos. Y en 269 pesos al kilo vendo, segunda jaula con opción a llevar el orden de venta número 4, que son otros 74. Hay uno más, ¿eh? Pero pido 71. Pero pido 71 para quién. 6, 9 en la pantalla a la una. Dos 69 en la pantalla a las dos. Vieron el plazo que tienen. Conocen el ternero. Aprovechen. Ternero liviano de 180 kilos. Dos 69 en la pantalla y voy a bajar el martillo, ¿eh? Bajo el martillo dos 69, una, dos. Y en dos 69 vendí. En Eduardo Castex, dos 69. Muchas gracias, Juan Cruz. 60 terneras que están en carro quemado. 185 kilos. ¡Ah, qué lindo lote de coloradas, Juancito! ¡Qué lindo lote de coloradas, Yamila, que estoy viendo en la pantalla! ¡Qué lindo lote de coloradas! Están en carro quemado. Provincia de La Pampa. 30 y 60 días. Colorado, sicareta. Destetada ya la ternera. Marca y señal líquida de Fidusa. Sociedad Anónima. Otra hacienda conocida, de Fidusa, con mucha genética. Miren qué lindo lote de terneras. 185 kilos. 200 pesos mi colega Mario Angiolini. Gracias, Mario. 200 pesos 200. 200 pesos 200. Mario Angiolini, 200. 200 pesos 200. Y en 200 estoy arrancando. Y pido 202 para quién. Y pido 202 para quién. Fidusa, Gonzalo, gracias. 30 y 60 días. 202. 202. Ágil viene el remate. Así me gusta. Con algunas bases razonables. Mario Angiolini, gracias colega. 204. 204 pesos tengo en la pantalla y voy. Y pido 206. 204 y pido 206. 204 y pido 206. Mario, 204 con 30 y 60. Ya está destetada la ternera. Son 60. Jaulita completa. Gonzalo, 206. 206 y pido 8 para quién. 206 y pido 8 para quién. Se arma el remate. Amos, que se hace ágil. 30 y 60 días de plazo para el pago. 208 tengo en la pantalla. Tengo ahora, gracias Mario, y pido 10. Pido 10 para 210. ¿Quién? Tengo 8 por Marito Angiolini. Gonzalo, te pido 10. Lisandro, te pido 210 si estás conectado. Fidusa, Sociedad Anónima. Muy linda, ternera, colorada y careta. 185 kilos, 208 Mario a la una. 208 Mario a las dos. Y en 208 pesos vendo y vendo. Gonzalo, ¿no te espero? ¿Para 10? No, 208. Señor Mario Angiolini, muchas gracias. 208 pesos están vendidas. 90 terneras que están en Bahía Blanca en tres cuotas. 30, 60 y 90 días de plazo para el pago. Ya vendimos los machitos. Juana, ¿cuánto vendí los machitos del amigo Alberto Lindol? Las terneras chicas que están en la pantalla. Atento Gonzalo. 209 vendimos los machos. 30, 60 y 90 días de plazo para el pago. Orden de venta número 22. Las terneras chicas que ustedes ven ahí, por ejemplo, esa chiquita, las terneras chicas no van. Las terneras chicas no van. Ahí las tienen 175 kilos. Ojo que es livianita, ¿eh? 2.15 las arranco. 2.15 las arranco. 175 kilos con 30, 60 y 90 en 2.15 las arranco. Vamos Gonzalo, vamos Lisandro, Mario, algún otro lote de terneras. Están un poquito más lejos, están en Bahía Blanca, pero es una muy buena ternera. Vuelvo a repetir, las terneras chicas no van, ¿eh? Si ven alguna ternerita chica ahí, no va en el lote. 2.15, 2.12 para arrancarla, 2.15, 2.12, 2.10 las arranco. ¿El negrito Viñas y Eduardo no querrán alguna hembra? 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. 30, 60 y 90, 205 pido 7. Mario Angiolini, Lisandro, Nacho de la Casa, Vasco y Parraguirre, están en Bahía Blanca. 205 a 1, 5 a las 2 y en 3 cuotas, 205. La gente de Trenquelauken, la gente de Charlone, Oscarcito, ¿alguna hembra estás precisando vos? ¿Vos ahora quiere hacer una oferta de reina? A ver que tenemos alguien que quiera hacer una oferta, decíle a Yamila que se la haga. Pedro Rodrame, Federico, pero estoy 2 pesos abajo de la base y la estoy peleando un poquito, Fede, en 3 cuotas. 205 a la 1. ¿Quién está conectado, Juan? 205 a las 2. ¿Quién es, Carlitos Bairoleto? Carlitos y Parraguirre, 205 y Vendide. 205 y Vendide. ¿Que las quiere Carlitos y Parraguirre? Bueno, Federico Domisi, gracias. ¡Gracias! Gracias.